no no creo yo creo que ahora más que nunca hay jugadores mexicanos en europa yo creo que pronto va a ver más o sea hay uno que yo creo que tiene un nivel muy bueno que es el chucky losano es un jugador que tiene un gran nivel para estar en europa a oribe lástima no pues le pasó un poquito el tiempo pero fácilmente también hubiera podido jugar allá la verdad y yo creo que los futbolistas mexicanos cada día se preparan mejor los entrenadores de fuerzas básicas son mejores y esto hace con que ellos tengan más oportunidad dentro de su equipo como la posibilidad de ir al extranjero cuando están en el aspecto de fuerzas básicas es la etapa naturalmente importante donde tú puedes hacer con que el jugador progrese y llegue a tener oportunidad en primera división